Pequeños gigantes, pequeños gigantes. Hola amigos, soy el mi hermosillo Sonora en la ciudad del sol y pues vengan a acompañarme, se las voy a presumir. Pues aquí estamos en el cierre de la campana, en mi lugar preferido. A mí me gusta ir al cierre de la campana porque a pesar de que es muy bonito, veo toda mi ciudad y es lo que me gusta. Hermosillo, te amo. Pues aquí estoy en el mercado municipal donde vengo a cantar todos los fines de semana y con esa propina me compro mis trajes de charro. Y vas a decir, mirámoslo que yo, que nunca he mirado tal y la ciudad como la trajista. Yo lo que siento al cantar en el mercado es que mucha gente pues le gusta como canto y me gusta que la gente me conozca, me ababache. Pues esta es mi casa. Aquí se reúna toda mi familia. Mi casa no es en realidad mi casa porque en la casa de nosotros nos robaron todo. Habíamos llevado al hospital a mi hermana y pues cuando llegamos a nuestra casa no había nada por completo, ni mi juguete de Navidad. Y pues la verdad yo me sentí muy triste. Y pues ahorita estamos llevando a la casa de mi nana Tere. Ellos son mis hermanos Sebastián y Camila. Yo los quiero mucho. A él siempre le ganan el fútbol. Obvio. Ella tiene asma. Y pues nosotros la queremos cuidar y siempre estamos con ella. Te queremos dar un regalito a la Virgen de Alas. Ay, muchas gracias. A que te pido. ¡Gracias a ti por compartirnos un poquito de tu historia! Eres un niño muy fuerte, muy valiente, como todos los que se han parado aquí en Pequeños Gigantes, porque no es fácil estar en este escenario. No. No es nada fácil. Y los jueces, por supuesto, también te quieren dar unas palabritas, porque sabemos que esta podría ser también la última vez que cantes en el escenario de Pequeños Gigantes. Mis jueces. Mira que nos sigue enseñando cosas esta criatura, porque se presenta tan suelto, tan seguro, tan de sí mismo, tan elegante, tan bien que uno ni se imagina todo lo que está viviendo. Tienes la escuela de la vida, mi amor, y es la escuela más difícil, pero la más padre. Sabes, que si sales de este foro, que salgas el día de hoy, o si sales ganador, no importa, da igual. Le quiero agradecer a Miguel Bosé por el día que me dio la oportunidad de hacer una segunda oportunidad para cantar. Muchas gracias. Le puedo pedir a todo mi maestro. A ver, ahí está maestro. Aguántenlo tantito, por favor, porque va nervioso y va llorando. Sabe que, por supuesto, estamos en la semifinal, está muy nervioso, lo entendemos, que puede ser su última oportunidad también. Mucha responsabilidad. Es que igual hoy los nervios están a flor de pie. Respira, respira. Respira, Kevin. ¡Venga, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin!